Que la paz del Señor reine en sus hogares, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy viernes de la vigésimo tercera semana del Tiempo Ordinario, seguiremos reflexionando el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, versículo del 39 al 42. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Seguimos con estas clases de parte del Evangelio, en donde literalmente Jesús deja de dar golpes a los fariseos y los escribas y ahora nos lo da personalmente a cada uno de nosotros. Parece como que si el Señor quiso dejar un tanto quietos a los fariseos y le empezó a agarrar con nosotros. Pero hermanos, está muy justificado esta actitud de Jesús para con nosotros. Porque precisamente habla de actitudes que, sin mentir y siendo muy sinceros, personalmente hablando, queridos hermanos, para todos nosotros, debemos de reconocer personalmente que es uno de los males que tanto atacan nuestras comunidades parroquiales. La crítica, la mentira, los juicios. Y ahora el Señor nos dice esto, con ese ejemplo. ¿Cómo somos nosotros capaces de buscar y decirle a las personas, guiar a las personas, que atequizar a las personas cuando nosotros mismos no hemos ni siquiera terminado de comprender la verdadera voluntad de Dios? A veces estamos hablando demasiadas cosas acerca de Dios, pero al final solo son fanfarria. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos llegado a entender personalmente lo que Dios nos pide. ¿Y cuál es una muestra de eso? Cada vez que nosotros nos ponemos a estar enjuiciando a las personas, creyendo que somos perfectos, cuando no nos damos cuenta de la basura que tenemos muchas veces en nuestros ojos. A veces nosotros vamos burlándonos de las personas y a veces nuestra vida es todavía más inmunda que los demás. A veces nosotros vamos acusando a muchas personas de que a veces son drogos, de que a veces son bolos, de que a veces son mujeriegos y que nosotros no tenemos vicios. Sí, pero ¿de qué te sirve hacer eso? Si tú te dedicas a estar sacando pecado de los demás. Si tú te dedicas a estar metiéndole la pata al otro para que caiga y después tú burlarte y ocupar los errores de los demás. Para después hacerte tú grande. ¿De qué te sirve a ti estar poniendo y exhibiendo a los demás hermanos si no los corriges? Eso es lo que hace el diablo. Acusar, juzgar sin siquiera ver su propia vida. Y eso es así porque el diablo, por la elección que hizo en contra de Dios, ya no se puede arrepentir. Y muchas personas parecen que son iguales al demonio, que por mucho que el catequista, el sacerdote o alguna otra persona les hable a la conciencia, les importa poco. ¿Por qué? Porque prefieren seguir exhibiéndose ellos como justos, como que si no tuvieran una paja en su ojo. Pero no les importa, prefieren seguir juzgando a los demás, prefieren seguir criticando a los demás, prefieren seguir elevando su imagen. Pero no se dan cuenta de que están elevando una imagen sucia, podrida, enferma, pecaminosa. ¿Y de qué sirve eso? Solo sirves de burla hermano. Por eso quiero hacerte una atenta invitación a ti querido hermano. Sobre todo a ti que tienes esta mala maña. A ti hermano, que te dedicas a criticar a los demás, escondiendo tus inmundicias y tus miserias. No te voy a condenar, pero si te advierto una cosa. Si en tu vida no hay arrepentimiento, si antes de juzgar a los demás primero no arreglas tu vida y después te acercas a la miseria del otro para corregirle y para salvarle. Hermano, estás muy mal y vas por un camino que no va precisamente al reino de los cielos, sino que va al camino que siguen todos aquellos que juzgan y que condenan. El camino del demonio, que es el único que hace ese tipo de cosas. En cambio el camino de Dios es aquel que nos enseña a primero reflexionar sobre nuestra vida, arrepentirnos de nuestras miserias. Y luego con la conciencia de que hemos sido y somos pecadores, buscar ayudar, comprender y salvar el alma de los demás. Gracias. 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 Gracias.